Hola gente, ¿cómo están? En este tutorial aprenderemos a sacudir la cámara en nuestros juegos de dos dimensiones. Me voy a basar en un artículo de Kids Can Code, que a su vez toma consejo de una conferencia sobre desarrollo de juegos, donde un señor explicaba cómo puedes usar las matemáticas para mejorar la cámara de tu juego, sacudiendo, dividiendo o desplazando a tiempos diferentes la cámara. En esta ocasión aprenderemos a sacudirla. Primero crearemos una nueva escena, cuyo nodo principal será la cámara 2D. Añada un script y empecemos con las variables. Necesitamos una variable flotante llamada Decade o Decaer en español. Estará encargada de reducir el trauma. Les recomiendo que el Decade se encuentre entre el 0 y el 1. Si superan esa unidad, la agitación de la cámara será efímera. Después crearemos dos variables para limitar la cantidad de píxeles que nuestra cámara puede desplazarse mientras está temblando. El Match Offset será un vector con la posición X y Y máxima. Le sigue la rotación máxima. Variable flotante que se recomienda usar con moderación. Representa la rotación en radianes. Mientras mayor sea su valor, más se desencajará la cámara. Otra variable importante es el objetivo de la cámara. Generalmente no es necesario si estamos instanciando la cámara como hija del jugador. Sin embargo, hay momentos donde la cámara puede ser más independiente y tomar la posición de un nodo objetivo sin necesidad de heredar su posición como hija directa. El tipo de dato que guardará su variable objetivo será el de una ruta y la asignaremos desde el inspector. A la agitación que recibe la cámara se le llama trauma. Desde el inicio tendrá un valor de 0. Usaremos una función para añadirle otro nivel más alto, según el conflicto del juego, claro. Recomiendo que este valor esté entre el 0.1 y el 1.0. Más de eso es demasiado, pero pueden probar. Contamos también con una variable llamada trauma power. No es más que el exponente por el cual se eleva el trauma cuando estamos agitando la cámara. Se recomienda siempre elevar al cubo o cuadrado, es decir, 3 o 2. En nuestro caso, lo elevaremos al cuadrado. Leyendo este artículo de Kitsch & Coat, descubrí que ese algoritmo de ruido que llegué a llamar Perlin Noise en otros tutoriales sobre generación aleatoria de mundos no era el mismo. El algoritmo de Perlin Noise está patentado. Por tanto, los desarrolladores de Godot optaron por otro algoritmo llamado Simples Noise u Open Simples Noise. Necesitamos este recurso de Simples Noise para hacer que el movimiento de la cámara mientras se agita sea aleatorio, pero sin llegar a ser tan brusco. Como podría suceder si usamos métodos de aleatoriedad como Run Range o Run D únicamente. Este algoritmo de ruido genera algo así como una textura llena de puntos. Cada punto tiene un valor que varía entre el menos uno y el uno. Por último, para navegar entre el eje vertical de nuestro ruido, usaremos esta variable, sin complicarnos mucho. Ya que tenemos nuestras variables, vamos con las funciones. Al inicio de todo, habilitamos la aleatoriedad con la palabra reservada Randomize. Y garantizamos que nuestro ruido siempre será aleatorio, cambiando la semilla en la variable Noise, que almacena el recurso OpenSimplesNoise, el algoritmo. Ese recurso tiene diferentes propiedades como lo son la semilla, el periodo, los octavos, entre otras. Creo que expliqué varias en el tutorial sobre generación aleatoria de mundos, así que les voy a dejar el enlace por aquí. Si usamos siempre la misma semilla, por ejemplo un 12, la textura de ruido siempre será igual en cada escenario. Además de la semilla, hay que cambiar la propiedad Period del recurso. Por defecto, esa propiedad tiene un valor de 64 y está encargada de la frecuencia en el ruido. Mientras menos sea su valor respecto al 64, la distancia entre los puntos será mayor. Pueden hacer la prueba entre el valor que usaremos para este ejemplo, que es el 4, y su valor por defecto, que es 64. En este último caso, la pantalla se demostrará un tanto menos vibrante. La función que añade trauma tendrá un único parámetro que recibe la cantidad de trauma. Cada vez que llamemos a esa función, siempre que queramos sacudir la cámara, haremos que la variable trauma sea igual al valor mínimo entre el trauma más el nuevo valor y un 1. De esta forma, nunca podremos introducir un trauma superior a 1. Si introducimos un trauma de 2, por hacer el ejemplo, la función min verá que su parámetro 1.0 es menor que 2, por lo que siempre preferirá ese 1. No les recomiendo ampliar esos horizontes, porque mucho trauma puede ser caótico para cualquiera. En la función process, comprobaremos dos cosas. Primero, que si la cámara tiene un objetivo concreto, cambie su posición a la del mismo. Segundo, que si la variable trauma ya no tiene un valor de 0, entonces empieza a restarse el resultado máximo entre la resta del trauma con la variable decay por el tiempo y el 0. Esto significa que mientras el trauma no sea 0, estaremos restándole algo así como 0.01. Cuando lleguemos a un valor negativo, la función match notará que el máximo posible es el 0, y terminaremos con la sacudida. Además de restar trauma, también haremos un llamado a la función shake para que vaya sacudiendo. Terminaremos el tutorial definiendo esa función. Primero, tomaremos el trauma que introducimos y lo elevaremos al cuadrado, o lo que es lo mismo, trauma power, usando la función poe. Primero, indicamos la base de la potencia y en segundo lugar su exponente. Ese resultado se guardará en la variable amount. Después, cambiaremos la posición y rotación de la cámara, empezando con su propiedad de rotación. El resultado que queremos está entre la variable matchRoll, amount, y el ruido que se obtiene con la función headnotosd. Esa función de ruido toma los puntos de la posición que le indiquemos en x y y. Para que el valor de x no sea aleatorio siempre, nos ahorramos recursos si usamos el valor de la misma propiedad de semilla que tiene esa variable de ruido, a la que dimos arriba un valor aleatorio que solo cambiará cuando iniciamos la escena. En la posición y, sí habíamos preparado una variable que hasta ahora es 0, noise y. A medida que hacemos temblar la cámara, el valor de noise y se sumará una unidad y siempre tendremos un ruido diferente. Para la cantidad de píxeles que se desplaza horizontal o verticalmente en la cámara, haremos algo parecido, solo que multiplicando por el máximo horizontal, en el caso del movimiento offset x y el movimiento offset y, multiplicamos por el máximo vertical. Y cambiando el valor de x cuando obtenemos el ruido. De esta forma ya tenemos la cámara preparada para sacudirse, solo es cuestión de elegir cuándo. En este ejemplo sacudiré la cámara cada vez que mi jugador realice un ataque. Para esto instancio la escena que acabamos de crear dentro del jugador. Guardo en una variable del script principal la dirección de la cámara y desde el estado de ataque accedo a la cámara y hago un llamado a su función de trauma. Eso es todo, espero que este video te sea de utilidad. Muchas gracias a esas personas que me apoyan en Patreon. Recuerden que por esa vía pueden descargar gratis mis assets de each.io. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!